Nosotros pensamos, ¿cuáles son los elementos que hacen que un precio suba o baja? Pues hay una cuestión y es que el equipo comprador influye en el precio. Si el Real Madrid dice, voy a comprar a tal jugador, inmediatamente su precio se dispara, sube unos cuantos millones. Si estamos hablando de otro tipo de equipos, pues los precios que pueden pagar son menores. Si vemos el precio medio que pagan, el precio medio pagado en estas cinco principales ligas, que son la Premier, la Liga, la Serie Italiana, la Ligue 1 francesa y la Bundesliga, pues el precio medio de los jugadores son de seis millones. En los seis últimos meses del contrato el jugador es libre de poder negociar. Entonces, la gran batalla es renovar antes, para que no pueda quedar libre y para poder recuperar parte del dinero. En esos momentos surge un problema, es que para renovar a veces tienes que pagar más del salario para que se quede de lo que a lo mejor el jugador se merecería. Pero es la única manera de intentar retener al jugador. En la negociación, yo para mí, en lo que estáis comentando, hay dos criterios, indudablemente, que uno es el valor y otro es el precio. Normalmente el representante y el... porque nosotros, por ejemplo, la mayoría de futbolistas que hemos firmado han sido sin equipo, libres. Este es otro mercado donde el jugador vale un dinero. Entonces, pues normalmente está su club y si está libre, pues el precio normalmente lo pone el intermediario. Y realmente, pues el club, la dirección deportiva, es la que tiene que poner el valor. Entonces, no es que fijes un precio, sino que orientas un poco al jugador lo que puede llegar a pagar un club. Porque tú, como agente, tu obligación es saber más o menos los parámetros que se pueden mover cada equipo. Y para eso, pues tienes que conocer todos los equipos que puedas. Y, hombre, pues si traemos un jugador a la vez, sabemos que no va a poderle pagar una cantidad porque sabemos los parámetros que se pueden mover. Entonces, es orientar un poco, hacer, digamos, un poco el trabajo de intermediación entre el club y el jugador. Porque nuestro cliente realmente es el jugador. Pero con los clubes también te entiendes. Porque yo no me puedo pelear con su vida cada vez que voy a negociar un jugador. Pero tenemos que intentar ir de la mano, las dos partes. Porque no debe estar, creo. Primero porque en una negociación, que yo creo que por eso salió la función de la gente, ¿no? Antiguamente iban los jugadores y al negociar con un presidente, pues el jugador, primero que no tiene ni idea. Y luego se dicen cosas que en una negociación, igual el jugador y el presidente, en ese momento no pasa nada, pero con el tiempo puede ocurrir que tú ya le has dicho al presidente cualquier cosa o que no se debería al decir una negociación. Entonces, la figura de la gente va por ahí un poco, ¿no? Haciendo un poco de intermediario, de pacificador entre el club y el jugador. Pero realmente no marcamos los precios que más quisiéramos. Entonces, a lo mejor, a veces, el valor mediático puede ser positivo o puede ser negativo. Y los jugadores que tienen más exposición mediática, pues también pueden generar más problemas. O sea, que Cristiano Ronaldo esté todo el día por ahí, pues a los del Madrid a lo mejor le gusta. Pero al resto del público, pues a lo mejor se decide a no comprar ese tipo de productos. Con lo cual, y aquí también quiero decir otra cosa, las cifras del fútbol son como muy escandalosas porque están todo el día en la prensa. Pero una empresa que está cotizando en bolsa, pues probablemente facture dos, tres, cuatro, cinco, veinte veces lo que cualquier equipo de fútbol. Se ha hablado de fondos de inversión. En la mayoría de los casos, esos fondos de inversión, por lo menos no son fondos de inversión regulados. Las primeras veces que se habló de fondos de inversión, pues yo me puse en contacto con la Comisión Nacional del Mercado de Valores y me dijeron que bueno, que sí, que era posible, pero un fondo de inversión como entidad financiera tiene un reglamento, tiene unos requisitos legales muy complicados. La mayoría de las veces estos fondos de inversión son cuatro, cinco, diez o quince personas que unen un poco de dinero para hacer, digamos, la compra o quedarse con los derechos. Normalmente la formación de un jugador, hasta su formación, al equipo le cuesta puntos. Claro, le cuesta puntos, claro, le cuesta... Y eso no se ve en el día a día, pero... No, por eso los equipos grandes hacen las sesiones. O sea, quieren que cojan, digamos, que pierden los puntos los otros, pero que cojan la experiencia. Sí, porque es ir aprendiendo de los errores que vas cometiendo en tus decisiones para cada día decidir en un porcentaje mayor y mejor, ¿no? Más positivo, ¿no? A la hora de hacer un pase, de hacer un tiro, de saber una situación dentro del campo de lo que tienes que hacer. Entonces, esos jugadores, esa formación completa no la tienen. Prueba de ello que también, económicamente, has estado hablando de 24 a 27 años, que es verdaderamente donde el futbolista ahí está en ese punto, ¿no? Y ya hay mucho jugador que incluso de 27, porque cada vez hay jugadores que están jugando con más de 30 y tantos años, no como antes, que normalmente cuando llegabas a los 30, 31, te retirabas, pues tienen esa etapa de, indudablemente, de maduración muy buena.